En caso de que el mundo se desintegre ¿Qué está bebiendo? Lo de siempre Sírvame uno igual Sí, claro Hoy comienzan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Pero estamos en el 2021 Sí, de hecho esta misión lleva un año pendiente ¿Y la haremos ahora? Sí, ya sabe cómo son Sí, las conozco bien Las madres latinoamericanas quieren que sus hijos e hijas estén bien alimentados e hidratados durante todo el tiempo que estarán lejos Lo que no entienden es que son atletas olímpicos No podemos simplemente irrumpir en la vía olímpica y entregar todas las loncheras que tenemos en este camión No, por supuesto que no Yo digo nada más que cumplamos en acercarle la lista de lo que debe comer un atleta durante los Juegos Olímpicos y ya Ellas se quedarán contentas de que sus criaturas se alimentan bien y nosotros habremos cumplido nuestra parte Bueno, no es tan simple Si queremos hacer las cosas bien deberíamos viajar a donde todo empezó ¿Cuando Tokio fue elegida sede para estos juegos? No, un poco más atrás a París en 1894 No se diga más Espere que voy por mi abrigo París Está preciosa Sí La Torre Eiffel le dio como más personalidad a la ciudad ¿No? Finalmente no la desmontaron No, ya pasaron cinco años desde que se inauguró y ahí sigue Aquí, aquí, aquí es Bajemos Sí, claro ¿A dónde vamos? Esta es la mansión del noble francés Pierre Fredy Baron de Coubertin El varón hoy va a dar inicio al Comité Olímpico Internacional Ah, hoy es el día En dos años se estarán inaugurando en Atenas los primeros Juegos Olímpicos de la Modernidad Es correcto Por eso, yo supongo que aquí el mismo día del nacimiento del Movimiento Olímpico Internacional que irá al rescate de la antigüedad podemos encontrar la clave de lo que comían y bebían los atletas Yo digo que no tiene sentido Aquí lo único que veremos es a un grupo de millonarios y nobles europeos comer caviar y beber champaña Oiga, es verdad Cosa a la que, por supuesto, no me resisto bajo ningún punto de vista, ¿eh? Pero para completar correctamente la misión yo iría a Grecia ¿A Atenas dentro de dos años, en 1896? No, a Olimpia por el siglo VI antes de Cristo ¿Antes de Cristo? ¡Jesucristo! Sí, ese mismo No, fue una expresión de sorpresa pero sí, los Juegos Olímpicos de la Antigüedad se realizaron entre el... 776 a.C. y casi el 400 de nuestra era Ajá, hasta que el cristianismo determinó que eran fiestas paganas que mejor había que suspender Suspender hasta que un francés millonario llegara a rescatarlas en este París helénico fan clásico del siglo XIX Sí, lo malo es que para llegar a Olimpia en ese tiempo solo hay un modo ¿Cuál? El carruaje de Helio Un carruaje al que solo se puede acceder de una forma ¿Cómo? Así ¡Jesucristo! No, Helio, subamos Sí, pero que conduzca él, ¿eh? Por supuesto, que me vio cara de faetón No, pero es que este Uber Olímpico me dio un poco de temor Ya está pagado, relájese Ahora sí, aquí está Olimpia ¡Guau! Ese debe ser el templo de Hera Y aquel el gimnasio Ahí está el estadio Ahí es donde dicen que Zeus venció a su padre ¡Cronos! Sí, sí, sí Lo importante es que estamos en el pelo poneso Que estamos justo en el momento exacto Y tenemos los tickets en la mano para ir a las luchas Sí, claro ¿Tickets? Yo no tengo nada ¡Oh, y lo debo haber perdido! Cuando bajamos del carro, seguramente Estaba bromeando Además, recuerde a lo que vinimos, por favor Sí, claro La comida y la bebida Disculpe, aquel no es... Sí, Aristóteles Ya le digo, aquí se va a topar con varios famosos Aristóteles es fan del pentatlón ¡Ah! No, no sabía de sus dotes deportivos No, es fan de verlos Dice que los jóvenes más bellos son los que participan del pentatlón Porque están muy bien dotados De fuerza y de velocidad Aquí el pentatlón es salto en largo, carrera, lanzamiento de disco, jabalina Y una lucha, como para cerrar el asunto ¿Y qué otros deportes practican? Bueno, ahora usted, por ejemplo, está parado en medio de la pista de carrera de caballos ¡Oh! Impresionante También hay luchas, lo que hoy sería boxeo, lucha libre y el pancracio Una especie de vale todo que siempre termina mal Me imagino Pero no todo es brutalidad, ¿eh? Hay concursos artísticos, poesía, danza El problema que he notado subyacente a todo esto Es que no hablamos griego antiguo No puedo pedirle un autógrafo a Aristóteles porque me vería raro Y no podemos obtener la información que buscamos ¿Cómo que no? ¿Ve este escrito de aquí? Sí, es el programa de los diferentes eventos No, es una evidente cobertura periodística Así que la tomaremos, la colocaremos debajo de nuestras túnicas Y nos iremos disimuladamente hacia la Universidad de Atenas Ya en la actualidad Para que una buena amiga la traduzca Excelente, déjeme llamar a Helio No, no, no Así no funciona aquí Ah, no No, aquí para regresar debemos esperar a Dionisio ¿Al dios del vino? Sí, es el único que nos puede llevar al presente Que en realidad desde aquí sería el futuro ¿Y por qué él? Porque luego nadie le cree por borracho Entonces todo queda en armonía No hay crisis, ni planteo de multiversos, ni nada de eso No, qué bien Ahí viene, vamos Qué buena idea la de traer los escritos aquí Aunque, bueno, traer una tabla de arcilla debajo de las túnicas No fue lo más cómodo del mundo Esa amiga suya tradujo el escrito rápidamente Sí, ¿quién lo hubiera dicho, eh? La base de la dieta de los atletas olímpicos era puro queso y fruta Hasta que un corredor famoso de aquel tiempo dijo que había comido carne Antes de la competencia que ganó holgadamente A partir de allí todos comían carne, mucha proteína Imaginando que allí estaba la clave Y en aquellos tiempos vaya que la alimentación marcaba diferencias sociales La carne era algo de ricos Sí, el pueblo apuró pan, frutas y verduras Lo malo es que el periodismo también hizo su parte en el banquete de los eruditos Erutito, se dice erutito No, no en este caso En el banquete de los eruditos de Ateneo de Náucratis está la historia de Milón de Crotona Un luchador que ganó seis competencias olímpicas Dicen que Milón de Crotona comía nueve kilos de carne Y la misma cantidad de pan Y que bebía tres jarras de vino antes de competir ¡Ja mamón! No, Milón Las historias que se cuentan de él son impresionantes En Olimpia dicen que cargó un toro sobre sus hombros Y así dio toda la vuelta completa alrededor del estadio Después de lo cual lo cortó y se lo comió Él solo, en un solo día Si este relato es cierto Entonces debemos avisarles a los atletas de Tokio 2020 Que coman toda la carne que puedan Sí, otras sugerencias para los atletas griegos de la antigüedad Era evitar consumir pan una noche antes de la competencia Y comer higos secos Se creía que eso generaba músculo y resistencia Bien, entonces tenemos la suficiente información para partir hacia Tokio No, no, aún no Falta la bebida Mucha agüita supongo Bebidas con sales para recuperar rápidamente la hidratación Bueno, no Según los antiguos la clave está en el vino Esta investigación comienza a interesarme Sí, vamos a quedarnos aquí en Atenas un poco más ¿Le gustó Atenas? No, no solo eso Aquí apareció el vino alrededor del año 4000 antes de Cristo ¿Aquí, en Plaza Sintagma? Bueno, no exactamente aquí Pero sí consta que los griegos lo llevaron a toda Europa Mire este libro que le voy a mostrar A ver, dice El vino de las faldas occidentales del monte Taigeto en Mecenia huele a flores El poeta Alckman, siglo VII antes de Cristo Y hay más, ¿eh? Aristóteles nombra un vino de lemnio Y dice que es tinto Que su aroma es de orégano y tomillo Hasta Homero hace referencia en frases como El mar color vino oscuro Bueno ¿Y todo eso qué? No sé Porque no tengo idea a quién contactar para confirmar todo esto Yo digo que vayamos a beber con Dionisio Me dejó su tarjeta cuando nos trajo hasta aquí desde Olimpia ¿Y cómo lo encontraríamos? Dicen que hay una trastienda por aquí Que luego de varias copas Dionisio se presenta Yo no sé si creer en esas cosas, ¿eh? Podemos intentarlo Va Bueno, van seis copas y nada Bueno, vamos con la última Y partimos a Tokio con lo que tenemos, ¿de acuerdo? Sí, salud Salud Ah, ahí estás ¿Quién? Dionisio Ah, pregúntele, pregúntele Dionisio, ¿cómo era el vino en la antigüedad? Dionisio Sí, hay confianza Eso veo Pero no deja de ser un dios Dice que el estilo más común del vino en la antigua Grecia era dulce y muy aromático Ah, que también había vinos más secos Que su color iba de oscuro, casi negro y que también había vino blanco Ay, qué mal no haberse traído uno, ¿no? ¿Sabe lo que valdría en la actualidad uno de esos vinos? Nada, dice No, por la oxidación No, por la oxidación La mayoría de los vinos duraban apenas hasta la siguiente cosecha Así que los vinos que duraban más que eso, sin convertirse en vinagre, eran muy apreciados Dionisio Bueno, ¿qué dijo? Que los poetas de la comedia en la antigüedad señalaban que a las mujeres de la polis Les gustaba el vino viejo, pero los hombres jóvenes Bueno, ¿entonces? Entonces el vino casi siempre se diluía con agua De hecho, aunque Homero lo describió como delicado y suave El líquido era reducido a un menjunje tan espeso que debería ser colocado en un paño Y disuelto en agua caliente Parece que los antiguos habitantes de por aquí Aromatizaban los vinos con tomillo, miel o canela Así que cuando decían Oh, tiene un toque de miel Era porque realmente lo tenía Oiga, oiga, pregúntele cómo lo bebían Ajá Dice que en vasos de diferentes formas y tamaños Cada uno recibía un nombre distinto Por ejemplo, unos eran los Kilix Copas poco profundas y anchas Mmm, de ahí el nombre de Calis Sí, los más groseros los bebían directamente de las ánforas Las vasijas donde se servía el vino Como en la última orgía que organizó Dionisio Dice que había tantos No, eso no sé si es pertinente para nuestra investigación puntual Ah, ya te tienes que ir, Dionisio ¿Vas al teatro? Sí, no hay problema Ah, me saludas a tu padre Y a tu madre Sí, claro, también A Zeus y Hera No, 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 no Él no es hijo de Hera Es una relación de Zeus con Semele Una mortal hija del rey de Tebas No, perdón, perdón Son temas delicados Una relación que no terminó bien ¿Quiénes son esos que acaban de entrar? Me parece que son Heracles y uno de los gigantes hijos de Gea Mejor vámonos porque esto se va a poner rudo Gracias por todo, señores Un placer A Zeus ¿A Zeus? Sí, adiós Vámonos ya Bien ¿Y qué hacemos aquí en el Estadio Olímpico de Tokio? Faltan horas para el inicio de los Juegos Y solo falta corroborar todo lo que investigamos Para dejarle la dieta a los deportistas latinoamericanos ¿Cómo? Ayer contacté a seis atletas A cinco le dije que hagan la dieta que le recomendaron sus entrenadores y nutriólogos Y a otro, el que ve ahí, de camiseta blanca Le dije que trague un kilo de carne rellena con higos Y un litro de vino tinto antes de la carrera Veamos qué pasa ¡Oh! Nuestro hombre se espantó con el disparo Sí, y salió corriendo para el lado contrario Lentamente Sí Lentamente Y en zigzag Bueno, era lógico Se ve que la dieta ya no aplica O quizás nunca aplicó Bueno, pasaron muchos años Siglos Sí, después de lo de Olimpia hubo mil récords batidos Perfeccionamiento de dietas Investigaciones Ciencia aplicada al deporte Bueno, pero Aristóteles sigue siendo Aristóteles Así que podríamos decir que ha sido una buena experiencia Ah, entendí esa referencia Ah, entendí esa referencia Pues sí, Aristóteles sigue siendo Aristóteles Y Dionisio sigue siendo Dionisio Bien, entonces brindemos Por el buen vino Por el fuego olímpico Por los récords Por Olimpia París Tokio Y las pistas de atletismo Por las delegaciones Y las medallas Por Tokio 2020 En este 2021 Salud Salud Cuando los relojes se detienen por unos minutos Y lo que tanto te preocupa deja de importar Un sonido lejano comenzará a oírse con mayor nitidez La Tierra continúa su viaje constante Y las noticias se desactualizan A la velocidad con la que inciden en tu existencia En caso de que el mundo se desintegre Saltando entre los espacios que los radares no detectan Y sonriendo entre la confusión generalizada Comenzaron los Juegos Olímpicos Tokio 2020 Fiesta y que arda la llama olímpica Sí, el fuego olímpico totalmente Sagrado Bueno, unos juegos con características muy especiales Sin público presencial Con una población que hasta último momento Inclusive continúa resistiéndolos O sea, no queriéndolos Por cuestión de público conocimiento De contagios y demás Sí, pandemia Con el presidente del comité organizador de Tokio 2020 No sé si se recuerdan Teniendo que renunciar por comentarios machistas Sí, güey Con el coordinador de la fiesta inaugural Teniendo que renunciar por comentarios inadecuados Sobre el holocausto realizado 20 años atrás Estamos bien Así, estos juegos, amigos Que los que creen en cuestiones metafísicas o astrológicas Podrían decir Ya arrancaron mal aspectados Pareciera, ¿no? Pero bueno, vamos enderezando todo esto Miren estos datos Ajá De 1940 Ajá De 1944 Ajá Realizados en el 2021 Los juegos técnicamente ya se iniciaron Ya se iniciaron Hay que decirlo No hubo varias pruebas Comenzó el fútbol Perdió a Argentina 2 a 0 Frente a Australia Ganó México goleando 4 a 1 a Francia Brasil le ganó a Alemania 4 a 2 Cayó a Honduras frente a Rumania Ganó el local Japón Con Oliver Atom Ah, no, Oliver Atom No, pero bueno Ganó por la mínima Sudáfrica Bueno, habrá mucho que hablar De aquí al 8 de agosto En que finalicen los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Otro dato es que es la segunda vez Que se realizan en la ciudad de Tokio Ajá Tantas ciudades donde nunca se realizó Y Tokio, bueno Ya es la segunda vez La primera fue en 1964 Y Naruhito era emperador de Japón en aquel entonces Damas y caballeros Hoy es la quincua, milésima, quincuagésima Emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre Mi nombre es El Pirata Y estoy junto a mi amigo el señor La Arteja Hoy les caigo con el bebé de Hirojima No, no, mire Primero, el verbo caer y hablar de Hirojima no está chido Segundo, bebés aquí, por favor, le pido, por favor, no No, 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 no Bebé, bebés, no Se trata de una historia fascinante De los Juegos Olímpicos de Tokio Ajá Pero de 1964 Ah, de los otros Exacto De los primeros Así, de los de 1964 Aquellos fueron los primeros Juegos Olímpicos de la historia en territorio asiático Ah, mire usted Justamente fueron organizados para marcar el resurgimiento de Japón tras la Segunda Guerra Mundial El país se había quedado arruinado con la guerra Y la postal de los bombardeos atómicos sobre Hirojima y Nagasaki seguían vivas en las retinas de la humanidad recordando el horror Sí, todavía al día de hoy no fue un hecho histórico A ver, raro Por eso aquella ceremonia de apertura contó con un detalle que la convirtió en una de las más impactantes de la historia El mensaje de paz sería simbolizado por lo que se le llamó el bebé de Hirojima El bebé de Hirojima Sí A diferencia de ahora, en ese momento, en el estadio había unas 85.000 personas Sí, estaba completo Completillo Y entonces, portando la antorcha olímpica, en el último tramo apareció el joven que, por aquel entonces, ya tenía unos 19 años Ah, menos más, o sea, no es que apareció un bebé No, yo me asusté, dije, ah, carrera de bebés como ahí en Chihuahua, ¿no? En el oro Sí No, ah, está bien, claro Ahora entiendo, o sea, era un niño Ajá Que ya tenía 19 años 19 años Y se habían cumplido 19 años de los bombardeos de Hirojima Sakai se llamaba, no era atleta olímpico Era un estudiante que había nacido justo el mismo día que caía la primera bomba atómica Ah, por eso el bebé de Hirojima Exacto, entonces se lo conoció como el bebé de Hirojima Ah Subió los 163 escalones del estadio para encender el pebetero Y así quedó en los libros de la historia llamado el bebé de Hirojima El bebé de Hirojima, que no era un bebé, pero que había nacido justo el día de los bombardeos de Hirojima Ah, y bueno Interesante No, muy interesante, o sea, no hay con qué competir en Sí, el título, el bebé de Hirojima No, es muy, realmente conmovedor Sí, sí Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María de Tijuana En su conjunto, comenzado por Consuelos Conferencia de Espacio Cósmico Es el capitán Roger Vinilo Sí, capitán, ¿cómo está el capitán? Fantástico, yo, ¿sabe lo que tengo? Tengo unas respuestas geniales O sea, a la inversa no tengo preguntas geniales Pero tengo respuestas geniales Por lo tanto, le pido, por favor, que usted me haga las preguntas, señor Arteja ¿Qué países tienen más medallas olímpicas en la historia? Déjeme decirle que Estados Unidos está primero en el podio Es el país que más medallas ganó con 2.827 El segundo lugar lo tiene Rusia Con 1.204 medallas O sea, menos de la mitad, ¿eh? Y luego lo ocupa el Reino Unido con 883 medallas ¿El Reino Unido? Parece rarísimo porque nosotros hoy vemos ganar a mucho chino, mucho oriental, mucho coreano del norte, del sur, digo, y demás Pero mucho japonés, a lo mejor Pero la realidad es que los juegos se hacen desde fines del siglo XIX Y al principio, nada, estaba entre la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Luego ganó muchísimas medallas Y demás, el Reino Unido una potencia Y faltaba que Oriente se despierte Tengo otra pregunta Tengo otra pregunta Sí, hágala, hágala ¿Qué deportista ganó más medallas olímpicas en la historia de los Juegos Olímpicos? A ver, déjeme pensar Yo creo el nadador Michael Fels Correcto Con 23 medallas de oro Michael Fels, bastante aquí en el tiempo contemporáneo, digo, de todos nosotros que estamos aquí Bueno, segundo, esto lo siguió Larisa Latinina, de la ex Unión Soviética, con 9, o sea, muy atrás Y también Papo Nurmi, de Finlandia, con también 9 medallas doradas Atletismo a comienzo del siglo XX, estamos hablando Así que realmente lo de Michael Fels, digo, cuando lo vean pasar, hagan una reverencia Porque es imponente lo de este hombre, 23 medallas doradas El máximo ganador, el máximo medallista olímpico de la historia Sí, totalmente Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda Sí, que se ve Muda, ¿cómo estás, guapa? Muy bien, Muda Sí, no, ¿qué otra pregunta? No, no Ya agoté las respuestas, eran todas las respuestas que tenía Muda, tampoco O sea, yo entiendo, una productora del programa Es un programa de concurso de preguntas y respuestas, discúlpenme Pero nos parecieron tantos interesantes Sí, sí, sí A veces se parece, sí, es verdad A veces se parece a damas y caballeros A veces se parece a tantas cosas Oh, pero Y no somos nada No, no somos nada, vio cómo es esto Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico, a ver si bien, nos das ¡Oh, mijo! ¡Venga, mi corete! Mi corete, medalla dorada Ay, lo chulean Sí, sí, pero es que realmente merecido Ajá, ajá, ajá ¿Qué, ganó una medalla? Ganó una medalla, una medalla de latón, sí, en los 100 metros detrás de la caguama Se llama así, impresionante Ahí corre, ahí corre No, totalmente, una habilidad genial ¿Qué dice, Mico? Ajá Ah, le emociona todo, todo le emociona Sí, sí Sí, no sabemos puntualmente qué es lo que le emociona Pero le emociona, posiblemente No se puede presentar en horario laboral totalmente así en este estado O medio semide Ya lo conocemos, Mico Ya, sí Lo conocemos, Mico No importa, sabemos que todo lo sacará adelante Usted es un pinche ingenio Sí, sí, nuestros respetos En el programa de hoy Venimos de un largo viaje Y venimos con hambre Así que nos vamos a ir a Oaxaca Por unas rayudas Conocemos al Mario Bros Marihuana Probamos un chocolate exótico Y recomendamos dejar siempre los análisis para el final Nos ponemos una peda destructiva Con el encargado de seguridad del condominio Y con todo el espíritu olímpico Les informamos que camino hacia ningún lugar Allá vamos Aviso a la audiencia El siguiente programa establece unos parámetros flexibles de paciencia Que se gradúan automáticamente basándose en la escala amplia Demarcada por ciertos límites Si su impertinencia rosa los índices de hincharnos las bolas Usted puede ser víctima de nuestros arrebatos emocionales Mantenga distancia prudencial En caso de que el mundo se desintegre No es tan difícil de entender Nos vamos a Oaxaca a tomar mezcal A comer rayudas con Gaby Perfecto No hay mejor plan Perfecto Es una mujer difícil Gaby 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 ¿Por qué dice eso? Es difícil Es compleja Es hermosa Es atractiva Por donde usted la mire Y es amable Pero yo quiero reivindicar una figura hoy La de mi amigo personal Mi ahijado, podría decir El Osbit de Oaxaca ¿Qué pasó? Un ser que yo lo nombraría presidente municipal Le haría una especie de estatua Frente al estadio de béisbol de Oaxaca Y no sé qué más ¿No la tiene? Debería tener Yo si calculo que ya a esta altura Deberíamos estar inaugurándola Bueno, vengo apoyando criaturas Dice Gaby de Oaxaca Dice, sí, sí, por favor No regalen vida Por favor, no A los 18 años Ajá Mi ex me regaló un conejo Ajá ¡Qué horror! Un conejo Conejo es comida Totalmente Sí, sí, sí Sí Pero, no, qué horror El pinche Luigi Se comió los cales Le puso Luigi Luigi ¿Usted le pondría un nombre italiano a un conejo? Un coniglio No No, no No sé qué nombre le pondría Pero me suena italiano No sé Aparte el Luigi es el sapo Luigi El sapo El sapo Luigi Ajá Sí, pero en este caso un conejo Un conejo El conejo Luigi Ajá Bueno Y el pinche Luigi El coniglio Sí En este caso Se comió los cables de la lavadora Ah, claro Mamá Se comió los cables de la lavadora Y entonces Los de la TV Y la gio que no conectada No Porque si no Si no El primero ya quedó ahí Cocinado No hubiera durado el conejo Pero no Duró tanto que se comió los de la lavadora Los de la licuadora Los de la televisión Ajá Entonces El conejo come cables El conejo come cables Tenía que tenerlo enjaulado Lógicamente Ah, claro Sí Bueno Solo salía bajo mi supervisión Ajá Y viendo que no hubiera cables alrededor Y eso no es vida, amigos Tuve que estuve Claro Toda mi adolescencia Bueno, 18 años Mi posadolescencia La pasé vigilando el conejo Y me decían, ¿no? Claro Cuidado el conejo Sí Cuidado el conejito Sí, yo lo cuido Pero bueno Una también No es de mármol Claro El conejo a veces tiene como sus propias decisiones Sí Se come unos cables y cosas así Bueno Y ahí va Entonces Cuando murió Mi mejor amiga Me trae otro Puta madre ¿Por qué? ¿Por qué mierda? No Porque se creyeron que Usted necesitaba No La culpa La responsabilidad Sí Se hizo la triste La sad Entonces Ay, Gaby Se entró en depresión ¿Cómo hacemos para curarle? No hay forma Está triste por la falta de un conejo La reemplazamos con otro conejo Y así es una escala Nada Sí Una escala de valores Sí Bueno Entonces mi mejor amiga Me trajo otro Eso por andar tristeando Gaby Usted tendría que haber dicho En el momento Ay, pinche conejo Fue todo muy bonito Fue bueno mientras duró Algo así Vida nueva Sin conejo Aclarando, ¿no? Vida nueva sin conejo Porque así, bueno Me trajo otro Inmensamente grande Inmensamente grande Sí, inmensamente grande Ocupaba la mitad de la casa De ese conejo Son conejos de campo Claro, claro Bueno, y así Hace como cinco años Otro ex El tóxico El tremendo El que me alejó de todo Y haciendo mi ex Me regala dos hamsters Con su casita Y toda la cosa A mí me encantaron A mí me encantaron Los hamsters Porque Gaby Así como la ve También es muy inocente Ella no No vislumbra el futuro Ella vive el presente Es un yolo Pero así A huevo Entonces llega con los dos hamsters Toda emocionada Y dice Ay, me regalaron dos hamsters Encima el ex tóxico Se imagina la situación Me encantaron Mi mamá Bueno, le iba a conseguir Su azarrín Para que tenga Ahí en su lugar Pero en uno de sus ataques De toxicidad Este ex Me los pide Gabriela Quiero los hamsters Ay, hijo de la chingada Y sí, bueno Así que Yo acababa de conocer a Osvid Osvid no sabía Dónde se estaba metiendo Osvid es como Vio cuando uno pasa Por esos cines abandonados Que están reconvertidos En iglesia metodista Y le dicen Venga, venga Y usted como está Medio perdido Distraído Dice ¿Qué quiere? Y cuando se quiere dar cuenta Ya está en la primera fila Escuchando al pastor Así le pasó a Osvid Claro, claro El Osvid de pronto Se ve involucrado En llevarle Los dos hamsters ¡No! Y sí, hombre Chale Ay, Osvid, Osvid ¿Cuándo la estatua para el Osvid? Bueno, entonces Yo acababa de conocer a Osvid En las primeras veces Que salimos O sea, salías ahí A comer una nieve de garrafa A ir aquí A ir a la ETSA Me llevas estos hamsters Me llevas los hamsters Porque me los pidió mi ex tóxico Sí Me acompañó a regresarlos Ajá Toda deprimida Toda deprimida a la ida Por entregar los hamsters Los hamsters que me miraban Y me decían Bueno, si así nos vamos a tratar Claro, claro O sea, ya me desconoces Me llevas con aquel Bueno, nada Y toda deprimida a la vuelta Sí, sí, claro Bueno, solo que la persona en cuestión Le tiré la indirecta O directa De que quería De que Bueno, que quiere ese animalito Y crea que Bueno, retomamos la conversación Porque esto es lo que tiene Gaby Claro, claro A veces se le van las cabras Un poquito a la Glaguetza Ahí en el monte donde está Sí, a Monte Albán se le van Ajá Bueno, lo que quiere decir aquí Fue anecdótico Ahora es el mensaje Que quiere dar Gaby Ah, sí Lo importante es que La persona en cuestión Le tire la indirecta O directa De que quiere ese animalito Y crea que sí Puede responsabilizarse de él Exacto Entonces sí hagan el regalo Exacto Porque Y obligué a los vidas Que me regalara a Verón El perro Uno de los perros de Gaby Ah, me obligó Directamente Regálame un perro, perro Sí Regálame un perro, perro Le dijo al Osby Osby le ha obligado También es conocido En la zona de influencia Entonces Y bueno Entonces ahí está bien Me imagino al Osby Bajando la cabeza Diciendo Sí, un perrito Enseguida te consigo Le ponemos Verón Porque Él también de Pumas No, o sea Orgulloso Ajá Bueno, porque digo Es un jugador Es jugador de Pumas Digo Verón Por si dijeron ¿Qué pedo con ese nombre? No, eso sí Bueno, pero Pese lo que pase No pidas que lo devuelvan Se lo está diciendo Osby Seguramente Osby es incapaz Bueno No pidan que se lo devuelva Porque si era Mascota mutua No se hagan weyes Con el alimento El médico Gabi Yo estoy comprendiendo mal El pedo O usted le está diciendo Al Osby Que se moche La manutención Del Verón Estamos teniendo A ver Estamos teniendo pedos Aquí Abogados Por favor intervengan El Osby El Osby tiene la responsabilidad Lógicamente Pero No me imagino Esto no fue un regalo Pero yo no me imagino Al Osby quitándole el cuerpo A toda la situación No Al Osby me lo imagino Cada quincena Dividiendo la mitad De su quincena Diciendo Pal Verón Exacto Para que tenga la vida Que yo no tuve Me muero con ustedes dos Los amo por igual Bueno, porque también Yo cometí el error En pandemia Tuve a distancia Un amor Ajá Y le regalé una planta Los gestos de Gavix Es regalona Pero Para que le hiciera compañía Ajá Para todo esto del confinamiento Claro Y que le renovara el oxígeno Del lugar Y todo el pedo Empezó su vida normal Y la dejó morir Ah Me envió fotos Diciendo Esto no progresa Claro Ya está No regalen vida Se da cuenta No regalen vida Ajá Yo cierro diciendo justamente eso No regalen vida Por favor Peluches, peluches Peluches para todos Un beso Y calculen que el peluche No es que nos guste No es que pidamos peluches Pero el peluche Uno lo puede aventar Inmediatamente Así Con la ventana abierta Hacia atrás Y dice Muchas gracias Que emocionante Y que lo tome el carro Que viene atrás Claro Totalmente No regalen plantas Y nadie va a sufrir El peluche un poquito Pero el peluche En chinga Consigue Digo Tenemos muchos amigos Alguien que lo quiera Totalmente El peluche El peluche no tiene sentimiento Ustedes lo verán Con sus ojitos Muy entarnecedor Pero el peluche No tiene sentimiento Pero no Estaba pensando Muchos amigos Que nada Ahí la pequeña Liz El game over Con sus plantas Regalen plantas Es bonito Es un bonito gesto Lo que si cuidan Las hijos de la chingada Un besito para Verón En el hocico También Regalen lo que les piden Que le regalen Si Nuestra reverencia Losbis de Oaxaca Un mezcalito Por supuesto Nos tomamos un farol Y un beso Para Gavix de Oaxaca La que amamos profundamente Un beso enorme Para todo Oaxaca pues Si usted está escuchando este programa Es en parte gracias a dos factores determinantes Dos factores determinantes Personas que le dan contenido Y personas que colaboran Para que esto sea posible En cualquier caso Gracias a los dragones dorados Que defienden este espacio Aportando a su extensión en el tiempo Y preservando la libertad del mismo Los factores como la existencia de internet La radiofonía Las disponibilidades técnicas De amplificación Y demás También son determinantes Pero no tanto Gracias Dragones dorados Desde Guadalajara Jalisco México Llega La Quilombo ¿Cómo está Quilombo? Evidentemente El día de hoy Tenemos un desfile incesante De personajazos La Quilombo dice Hola chicos Canastas de besos Para todos en la nave ¿Les ha sucedido Que creen que tenían Algo importante Importantísimo Con alguien Que habían tenido Un momento Digamos Entre comillas Y después Pinches ¡Nada! Nada No Esa es usted Quilombo Esa es 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 Donde vive la Quilombo Hace relativamente No se si es donde vive la Quilombo No no Bueno en su casita De su cuerpo Tiene razón De ser esto De hecho ella Culpa las drogas Luego de todo esto A ver voy a leer el mensaje De la Quilombo Y luego voy a expresar Las cuestiones Que tenía que expresar Les ha sucedido Que creen que Tenían algo importante Con alguien Que habían tenido Un momento Y después Pinches nada Bueno a mi si Hay un chico Que hace malabares Vestido de Mario Brod Quilombo te criamos Te educamos Para algo superador A un malabarista Totalmente Por favor No te queremos A ver Soportamos que vayas Desbarrancando Te vamos acompañando Te vamos pecheando Como para ver si Volvemos al Al circuito Digamos Oficial Todo Todo chingón Pero O sea Queremos para ti Un poco más Que un malabarista De Crucero Bueno La cuestión es que Vestido de Mario Bros Además O sea No mames Bueno Ni siquiera la puede Este Llamar la atención No De tenerte un segundo No No se puede motivar Estaba vestido de otra cosa Bueno puede ser Pero la Quilombo Tiene como un plano Elvis Presley No La Quilombo Tiene como un plano social Muy extraño Que es como que se ve Tendida a todos los marihuanos Borrachines Gente Gente Vio Borderline Podríamos decir Ella se siente como No se Como predispuesta Al abrazo A la ayuda Luego también Los esclaviza Como cuando les hizo Subir un piano Al quinto piso En una mudanza Pero bueno Es el intercambio Es el barrio Que la respalda Es ese A la Quilombo Y ella se siente cómoda En ese ambiente Le dice Bueno quiero unas caguamitas Para ti Anda repartiendo Como política de base Bueno la cuestión es que El Mario Bros este Estaba en una esquina De mi casa Dice la Quilombo Barrio Bravo Bueno Y me gusta verlo Es buenazo Con los malabares Realmente A veces me quedo Con el carro viéndolo Me empitan No Ahí se van Está el espectáculo Está haciendo su espectáculo El Mario Bros Y como la verga Y entonces Esta vieja está bien loca Y se van Bueno entonces Se super caracteriza O sea con los bigototes Todo como Mario Bueno pues hace unos días Vino a mi auto Me miró a los ojos Y comenzó Y yo canté La de Mario Me has mirado a los ojos Has visto mi nombre Y así no Y entonces Me miró a los ojos Y comenzó a contarme Que se había quemado Con los malabares de fuego Ah mire Él quería progresar A otro estamento Claro claro Que es el malabar así Todos pendejos Con las mancuernas No sé como se llaman Esa madre Y luego pasar al fuego Ya era un espectáculo Que podía Podía facturar mucho más Bueno Vimos su herida Vimos yo Y mis perros Las perras No sé así Y bueno Le sobé su manita Lo acaricé Así que me salió Algo maternal Ah mire Mi Mario Bros Todo chiquito Pobrecito Que está herido Y le dio un besito Y tuvimos un momento Entre comillas Donde nos observamos Él me observó Fijamente A los ojos Yo lo observé Fijamente A los ojos Y yo Entendí que nos importa Que ya estaba No 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 Que nos importamos Estaba comenzando algo No 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 Que nos importamos Como O sea estoy más A ver Yogi Ah más Yogi Entendés más acá No no más Y no sé Tiene un momento Bueno y sígame Usted Usted lo que tiene que entender Es el momento en el que estoy Disculpe Ningún momento erótico Momento de humanidad Espiritualidad Momento espiritualidad Momento en que el humano Se despoja de su vestidura De Mario Bros Y se ve fijamente Claro Ahí no importa el cascarón Lo que importa son Dos humanos Dos espíritus viéndose A las pupilas A los ojos En esa profundidad De la humanidad Sentir que yo le importé Sentir que él me importó Sentir que nos importamos Al día siguiente paso Y me saluda El hijo de su puta madre Y es de Mario Bros Mario Bros Viva Luis Hijo de la verga Nunca vas a encontrar Tu puta princesa Está perdida En la mierda Sí Se lo merece Lo vi a los otros días Ni me saludó Bueno seguro Nuestro momento Fue por el olor a mota Que tenía Y entonces eso hizo Que se le distorsionara Un poco la mirada Y se quedara fijo Mirando un poco más Del tiempo que necesitábamos Para observarnos Suena de fondo Soy un perdedor I am a loser baby Lo siento Es así Los adoro chicos Canasta de Mario Bros Para todos Y así Un beso Dice la quilombo Con un momento de humanidad Sí Un momento En un crucero Señoras y señores Llega Beso fantasma ¿Cómo estás beso fantasma? Desde Tijuana Banja California Hola ¿Cómo están amigos? Muy bien ¿Y usted? Bueno Tengo Vengo con vinito platicado Bien Bien Si Les vengo a platicar Y a preguntar algo Ajá La pregunta del millón El otro día El otro día estaba platicando Con una amiga Sobre una chocolatería Que hay aquí en Tijuana No diremos cuál Es porque Yo no entiendo A esta altura Sí Del torneo Guardianes de la galaxia Cómo es que beso fantasma No es una Instagramer ¿Cómo se llama esto? Influencer Influencer Pero Ajá De toda la baja De la baja Sí Porque Porque es impresionante Totalmente Cómo le conoce lugares Le maneja menúes Ajá Le toma vinitos platicadores Le recomienda O sea Es un gourmet Absoluta Debería serlo Beso Hay que trabajar en eso Digo Ajá Para poder dejar El puesto En la fábrica De la alegría Claro Y tener la propia fábrica No Una chava Que le maneja Todo así Lo que viene a ser Turismo Y lugares de recreación De Tijuana Sobre todo En zonas de influencia De todo el valle Bueno La cuestión es que Una chocolatería Estábamos hablando Con una amiga La chocolatería Esto que el otro Que lo demás Allí No diremos cuál Es porque No son desintegrados Los dueños Y a mí no me gusta Habilitar así A gente que no es desintegrada No Que sean desintegrados Ahí los nombra Claro Claro Publicidad gratis No A lo mejor Si sale un descuento O algo Luego les platicamos Pero bueno En una En esta chocolatería Venden frutas Ajá Fresas con chocolate Muy bien Bombones Muy bien Ajá Todo cubierto De chocolate Por supuesto Bueno Venden una barra De chocolate Con pequeñas chispas De Tocino Bien delí Deliciosas Si yo Si no hubiera tenido La experiencia No sé si está mal No por eso Por eso Por eso No ella dice Que está muy bien Ajá Si no hubiéramos tenido La experiencia De esos chocolates Del Perú Y de Ecuador Que nos han regalado Inclusive con sal gruesa Con bueno Infinidad de cuestiones Digo Se me hace muy cercano El de chispas De tocino A un gusto ahumado De la carne De tocino Con ese salado Intenso Así que Bien delí Dice Yo le decía a mi amiga Que si ya había probado La barra de chocolate Con tocino Me miró extrañada Y me dijo No perra Está bien rara Ah no Me dijo No pero está bien rara Me dijo No pero Si no pero Claro No pero Que rara Me dijo Rara Y yo le dije No rara la barra De chocolate A ti ya te conozco Le dijo la amiga La chocolate con tocino Ajá Bueno Yo solo dije Wey Está bueno Con una copita De vino blanco Bien frío Perfecto Bueno Me siguió mirando Y solo me dijo No sé Si algún día Pueda probar eso Bueno amiga Tú te lo pierdes Sí O sea date cuenta O sea el mundo No está dispuesto Ay cuando lo va a probar O sea simplemente Nada La vida es una sola Hay que probarlo Bueno Que combinación Tan extrañas haces Me dijo Y bueno No creo que sea Una combinación Más extraña O sea Digo He probado Combinaciones más extrañas Dice Exacto Sí Bueno Yo ya de plano Creo que los jochos Que probamos alguna vez En un pueblo mágico En Jalisco Estaban más raros que eso Pero bueno Ah huevo Pero bueno Quizás ya normalicé Demasiado todas las combinaciones De sabor No sé Puede ser Puede ser Ajá Te hubiera dicho Güey Esto es como No sé Es perfecto Es genial Como la pizza Con dulce de leche O algo De hecho Es lo que se le llama Amariraje Porque la sal Levanta un chingo Al chocolate Sí Claro Claro Lo potencia Mucho Voy a hacer una pequeña aclaración aquí Y el picante también Ajá Voy a hacer una pequeña aclaración De hecho hace muchos años Muchos Yo he dicho Ah Se me antoja Una pinche nieve Cremosa De chocolate Con chile Y este Y quizás ya Ya exista Seguramente Sí 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 Estaba pensando Que tiene muchísimo que ver Todo esto Con el tipo de chocolate Porque a lo mejor Uno se imagina Un chocolate Un chocolate con leche muy dulce Y dice No Qué puto asco Pero el chocolate Con mucho cacao O sea 70% cacao Esos Intensos Y amargos Digo No Digo Me parece que pueden Que maridan perfectamente Con estas cuestiones Ajá Lo que pasa es que unos chocolates Se van enseguida al huevo kindra Póngale A la chingada Sí A esos chocolates Que no son chocolates Los del gancito Etcétera Etcétera Bueno con eso sí Suena realmente extraño Pero esos chocolates Digo De 70% 65% Cacao Y semi amargos O amargos Sí Perfectamente Bueno chocolate con tocino Y vino blanco Me encanta Dijo Y no me chinguen Estos duendes Dice porque claro Dijo me encanta A lo mejor los duendes Se lo chingan Hay que tener mucho cuidado Bueno tampoco Es un pinche tocinón Así sobre el chocolate No O sea Es elegante Exacto Engordador Y cuidado Bien Bien va Barrita de chocolate Con tocino Para todos Dice beso fantasma La vanguardia Gourmet En caso de que el mundo Se desintegre Contacto con el control A través de Caso Arroba Canal Trans Punto com O bien a través de Caso Arroba Canal Trans Punto com Si la línea Se encuentra Ocupada No la moleste Francisca Fabiana Fernández Era una chavita Que se deprimía Fácilmente Viendo telenovelas Coreanas Pero un día Comenzó a escuchar En caso de que el mundo Se desintegre Y encontró amigos Debates Historias Y mejores cosas Por las cuales Deprimirse Ahora Panchita Sale por las tortillas Luciendo un cosplay De Winry Rockwell Y aunque le gritan Chola Le vale madre Haz como Francisca Entra a CanalTrans Punto com Y fíjate Lo que te pasa CanalTrans Punto com Desde azul A Argentina Arriba de un camión Llega el círculo vicioso Ah Como estas Círculo vicioso Tenemos aquí Una especie de ráfaga Señor La parteja De una serie De mensajes No muy largos Que no dicen demasiado No tienen demasiado sustento No están Digo Dada las Cuestiones Condiciones Como para las condiciones No han entrado En un clase turista De lo cual Hay un frondoso Esperándonos por allí Así que Iremos rápidamente El círculo vicioso De azul Dice Escribo únicamente Para decir Que las películas Cuando se miran Por primera vez Se miran solo Completamente solo Esto lo digo Por el tato solo Que vio a Donnie Darko Y no le gustó Y que estaba con la novia Viéndolo Y la novia le explicaba No La primera vez que se ve la película Solo Por celular ahorita La cuestión es que Para mi Sorpresivo Analizar a los personajes Mientras la vas viendo Sin conocer el final De la película Hace que siempre Quedes como un pelotudo Al cual Le robaron el pony multicolor Desde que empezó a cabalgar Nada más Estoy totalmente de acuerdo Con ustedes Círculo vicioso Hay que esperar el final Y luego a partir de ahí No hacer todo el análisis Porque si uno va analizando Nada Queda así como Payase Es al revés de la vida Al revés de la vida Que uno debe ir analizando Constante De todo Para analizar Valio Madre Un abrazo Para el círculo vicioso De azul Llega el pelado Barba Roja De Santa Rosa La Pampa Argentina ¿Cómo está pelado? Hola nave ¿Cómo están? Desintegrados Primera vez que escribo Hace tanto que los conozco Gracias a la radio Pero nunca había escuchado Un programa completo No había podido Enfretar tal situación A veces enganchaba En principio Otras enganchaba Al final Porque eran radio de aire Entiende Ahí en Santa Rosa La Pampa Entonces no era Que podía ir Reuino O así Bueno Una de esas veces Me quedé con ganas De escuchar más Así que pensé Los voy a buscar en YouTube Ahora los escucho Todos los días Perfecto Lamento mucho No haberlo hecho antes Quiero agradecer Por alegrarme los días Saludos El pelado Barba Roja Un abrazo grande Para el pelado Barba Roja Y bienvenido Querido amigo Pampiano Damas y caballeros Llega el Mata Poppers ¿Cómo está Mata Poppers? Hola Quisiera contarles La primera vez Que me puse una pachipeda Pero así profunda Tenía 17 años Ahí iba saliendo De trabajar De un mini super Que estaba cerca De donde vivía Era viernes Y me compré Un cigs De Sol Brava Bueno Me topé Con el vigilante De mi condominio Y me quedé A platicar con él Le ofrecí una chela Bueno Platicábamos Mire Una peda Con el vigilante Del condominio O sea Eso es amor Eso es amor Cabrón O sea No mames Usted no entendió La situación Usted Primero no entendió La situación Segundo Está más solo Que un perro Para irse de peda O sea Ni un amigo O sea No El vigilante Del condominio O sea Pocas escenas Más tristes He visto En la historia De las películas O sea El chavito De 17 años Que llega Con un cigs Al vigilante Y dice Una peda O te da frío Cabrón No morro Andale Pero con juicio Porque o sea No dejo de ser tu empleado Claro Bueno El pedo es así El vigilante Sacó un porro Un cigarro Un solete Se dispuso a prenderlo Ofreció de su cigarrillo Yo lo tomé La palabra Miren lo que es Un vigilante de condominio Como puede corromper A toda la A toda la juventud Del condominio Le tomé la palabra Me aventé unos toques Al no sentir nada Bueno Cometí la pendejada De hacer un submarino Y mamarme Media chela De hilo Y me empiezo a sentir Como medio Entremariado Y a la verga Me voy pa casa Corte A Estoy en mi casa Con una taquicardia De puta madre Me empieza a dar Un mal viaje Sentía que el corazón Me iba a explotar Cuando me preguntaron ¿Qué pasa? Y dije No Con el vigilante Me puse una pachipeda Pero del ancestral Bueno Me paniqué Y solo se me ocurrió Claro Porque cuando uno Se paniqué En el condominio ¿Qué hace? Llamar al vigilante Claro Entonces llamo al vigilante Lleva al vigilante Más pacheco que yo Y dice No pasa nada carnal Son los efectos secundarios Oh mire Un elefante naranja Paseando por el cable De alta tensión Bueno Se me ocurrió Ponerme en posición fetal Y aventarme Tres avemarías Para calmar mi ser Y tuve la iluminación Ahí Ah bien No si Ahora soy Bien pinche religioso Al día siguiente Amanezco crudo Y con la valiosa lección De que no te puedes Poner pacheco Con los de vigilancia Del condominio Porque manejan Unas cosas de barrio Bien pesadas Bien altas No nada de medios tintes O hasta el culo Hasta nada Saludos a todos los desintegrados A ver la nave Dicen Mata poppers Abrazo wey Damas y caballeros Llega al arcángel De avenida Santa Fe Argentina ¿Cómo está arcángel? Primero que las fiestas Lagartijianas Estuvieron de puta madre Y lo tenía que decir Muchas gracias Hasta que en algún momento Me fui a dormir Pero estuve hasta altas horas Bueno por dos cosas Un poco por ebrio Me fui Y porque el internet Se fue a la puta Que los parió Se me fue Se me fue Dijo no yo de aquí me voy Hijo de la chingada Tipo tres de la mañana Y yo ya estaba bastante alegre La internet Andaba de la chingada Escuchaba por palabras Se cortaba No no se puede Así no se puede Pero la pasé joya Es decir la pasé perfecto Estuvo genial Espero que les hayan gustado Mis regalos Señor lagartija Pero el asunto Es que el día miércoles Recién me recuperé Más o menos de la cruda Fue sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Me llegó tiempo Pero estamos bien Puta madre Un abrazo para todos Que les garúe finito Dice El arcángel de Avellaneda Santa Fe Argentina Abrazo Señores y señores Llega el Cholo Sin Barrios De Vancouver Canadá Saludos amigos espaciales Aquí el Cholo Sin Barrios Desde Vancouver Bien Estoy con campanita Estás con campanita Todo el fin de semana En Vancouver En Vancouver Perfectamente Pasándola genialmente Que hacer Si lógicamente Llévela a pasear por Vancouver La puede llevar en el yate No se si sigue chambeando en el yate Me parece que no Pero bueno Para viejos recuerdos Damas y caballeros Nosotros nos quedamos Así con el Cholo Sin Barrios Con campanita Aquí en la nave María Tijuana Estamos listos para brindar Y brindamos Brindamos por el Niño Nave Que estará cumpliendo años El día domingo Un abrazo grande Para el Niño Nave También brindamos por las Robins Por el Pata de Perro Por Almejandra Por Minifer Por el Cotumam Por el Desme Por el Rey Nalgas Por Maurilio Por David de Avermel De Pedotown Por el Señor Del Ibar Por el Señor Y así nos despedimos Por el que va por derecho Por donde vean Un momento de los poléfonos Por lo que nos escucha A través de la red De la red de la transmisión A través de la red Nos estaremos reencontrando El día lunes Si que se wey Pero antes señor La artija Dígame como ve la tierra La veo glamorosa Glamorosa Si Elegante Talentosa Genial Genial Admirable Como David Bowie El gran David Bowie Escúchame Hay que prepararse Porque hay convención mundial De fans De David Bowie El año que viene En el 2022 Ciudad de Liverpool Gran Bretaña Vamos La primera convención De fans De David Bowie Del mundo Reunirá a fans De todo el mundo Así como amigos Colaboradores de Bowie Desde hace muchísimo tiempo Programada para el 50 aniversario De Arise and Fall Of Sig Stardust And the Spider From Mars Del año 1972 Bueno el próximo verano Liverpool Será el anfitrión De la primera convención mundial De fans De David Bowie Hay que ir con el señor esposo Y la señora esposa de Liverpool Ya que le conocen los lugares Y demás Bueno Organizado por el Sound City Y el fanzine David Bowie Y glamour Asociados y amigos Y amigos de larga data Del cantante Además de fanáticos De votos Que moverán de todas partes Y se reunirán en múltiples lugares De la ciudad de Liverpool Para celebrar la vida Y el trabajo de Bowie Alguno le quedó cómodo Londres es un pedo Hay que pedir autorizaciones Liverpool tienen Marcy Ahí al río No hay un pedo Y lo podemos extender Hasta Manchester Inclusive No podemos ir más allá Bueno Desde el 17 de junio Hasta el 19 de junio La convención contará con Bueno Apariciones excepcionales Ya Verificó esto Y está De los colaboradores Más antiguos de Bowie Carlos Salomar Que está siempre Así es Hola ¿Qué tal? Están hablando de Bowie Soy Carlos Salomar Ustedes me conocerán De trabajo como bueno También estará Galán Dorsey Woody Woodmancy Donnie McKenzie Robin Clark La banda de Bowie Que lo acompañaron En el último tiempo A David Bowie Bueno El evento inaugural También reunirá Fotógrafos diseñadores Que rodearon el mundo de Bowie Los diseños de su ropa O sea Una especie de museo itinerante De lo que será este Convención Mundial de Fans De David Bowie Convención Mundial de David Bowie Que yo estoy imaginando No sé si empezará Y terminará en ese Liverpool Del 2022 Me parece que luego Puede ser Ya va a haber Unas especies de giras mundiales Y demás Para nuestro querido Black Star Damas y caballeros Nos reencontraremos El día lunes El lunes Eso si sea alguien más poderoso Que nosotros Así lo desea Póngale por caso Ojos de perro azul Sé que sé Viaja este abrazo Este apapacho Hasta Puebla Para Ojos de perro azul Un beso grande Damas y caballeros Nomás que agregar A estos días Como siempre Un verdadero placer Hola amigos A la María Tijuana Aquí desde Pedotown Me saluda Su amigo Diabo Vermeilo Con los saluda El valiante De Orange County Viva la resistencia cabrón Dark Engel La enfermera tapatía Chileno vendedor Chefe Marco Virgoyur Claudia Kepa Un super cabrón ¿Quién es de Nueva York? La resistencia existe Que sigan chingando a su madre Ese es Marco Agarto Pirata soy yo Mister Valemadre Téngase abrazo carnales Vamos a brindar Y brindamos Huesque, huesque, dance Huesque, 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 dance Esto fue En caso de que el mundo se desintegre